Amigos buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta Y creo que voy a estar así como Talia, estoy contenta, estoy contenta Y estoy contenta por algo banal, por algo material Díjenme más alegría, porque ustedes saben que yo estaba loca por una cámara Aquí, a mi me han dado muchos problemas Aunque bueno, me duró bastantito, pero tampoco fue como que me duró 3 años Y me gusta la calidad, a pesar de que es una cámara que no costó tanto Me ha funcionado bastante, pero ya era necesario darle un update Porque la cámara está murida, murida Esto, así que, sí, estoy contenta porque miren Yo quería otra cámara realmente, pero después yo estaba haciendo reviews De hecho esa cámara que yo quería, yo la tuve en mis manos Y no era una cámara compacta Aquí en Puerto Rico es bien raro el vlogging Es como en Estados Unidos, que tú puedes andar con una camarota súper grande Y si no te molesta que te miren, pues probablemente es que ni te van a mirar raro Porque es algo más normal Aquí en Puerto Rico no es tan normal el vlogging Así que yo quería una cámara que no pesara tanto Número uno, que tuviera la pantallita donde yo me pudiera ver hacia arriba o hacia abajo Mientras estoy vloggeándoles Y número tres, que sea una cámara compacta O sea, que no sea una cámara tan grande Porque, pues, para que llame la atención menos Yo estuve mucho, mucho, mucho tiempo vloggeando con el celular Cuando yo comencé el canal Y realmente, pues Literalmente yo jodí, chabé mi iPhone por la cargaera Y porque acá me queda sin batería Tiene que cargarlo Entonces mi iPhone aquí en el momento No me duró absolutamente nada La batería se me echabó Y pues para mí no es opción vloggearles con el celular Aunque ya yo he usado el celular para vloggearle Varias veces cuando esta cámara pues me ha dado problema Pero no era lo que yo quería Entonces, sí Por fin se me dio Yo tenía tres cámaras en específico Que yo decía Si no me compro esta, me voy a comprar aquella Y si no es aquella, es esta Entonces compré una de ellas Que realmente era la primera que yo quería comprar desde el principio Y nunca se dio, amigo Realmente no era el momento Así que Quiero recalcar que esto es gracias a ustedes Pero gracias a ustedes, créanme Y les agradezco que me den mucho, mucho apoyo Que me estén dando el apoyo que me están dando Para mí significa muchísimo Y pues uno busca siempre mejorar un poquito Así que Tenemos cámara nueva Todavía no ha llegado Pero tenemos cámara nueva Se supone que llegue antes del 7 de septiembre Y vamos a ver qué pasa No me he dado el baño de la mañana Me lo pienso dar ya mismo A las 11 y 45 de la mañana Los nenes Joseph y Adelie están durmiendo Y Adelie está despierto Yo estoy de limpiar la cocina un ratito Voy a poner a cargar esta batería Y voy a hacer desayuno Porque hace hambre Amigos, mira Yo esto no lo suelo comprar nunca De hecho esto nunca lo he probado Pero lo vi en Walmart Y hace tiempo tenía deseos como que de darle una probadita Vi que no tiene tanta azúcar Les voy a enseñar 5 gramos de azúcar 5 gramos de azúcar 30 calorías cada una Así que lo compré Porque como les dije Tenía curiosidad Si no me gusta Pues lo regalaré Definitivamente Y este pues Es solamente Que yo se les he enseñado Porque tiene Cero carbohidratos Y tampoco tiene Este no tiene nada de azúcar Perdón Y 10 calorías Nada más que por uno Y miren Así es el potecito de este Y Este otro Es así ¿Tienen el mismo tamaño? No me he fijado Pero parece que sí Nada La cuestión es que vienen 24 en cada uno Las compré Y Lo mejor es que no tiene que estar en nevera So So Conseguí este Envasecito Que tengo Tenía el escuelita Lo lavé Lo enjuagué Y puse esto aquí Esto obviamente lo voy a guardar En el alacena Y pues aquí lo voy a tener Hoy creo que voy a probar este Y como yo se hace A lo mejor me hago uno de cada uno Para probarlo Aunque de este no tengo Curiosidad realmente Creo que voy a terminar Probando este nada más Porque Este pues es Half and Half Esto yo sé lo que es Pero bueno En este formato No se lo caí Porque no lo había probado Pero sí Nada Les quería mostrar Que me escupieron aquí Toditos Estos Y los puse aquí Para tenerlos a la mano Con las cosas del café Aquí yo tengo azúcar De dieta Y el café Y bueno Le voy a hacer A los nenes Cuando hablo de los nenes Me refiero a Joseph Y Yadiel Un sándwich En bagel Este bagel Que tiene semillas Jamón de pavo Queso blanco O amarillo Cualquiera que ellos deseen Y huevito Dentro de El sándwich Y lo voy a tostar En una En la tostadora Así que Eso es lo que voy a Voy a hacer Y por supuesto Que con mis platos Sanitarios Porque No vamos a ensuciar ¿Ok? Estos Son bien Rico Tostados Con queso crema Pero no No vas a comer Eso hoy Esto Voy a hacerles A los nenes Y a Yadiel Y les voy a hacer Huevitos Voy a darle A Yadiel Esto Con Bagel Pero el que voy a utilizar Es este Porque a ella le gusta A todos nos gusta Básicamente Pero le voy a dar Esto Con Queso crema Tostadito Y Le voy a dar Jamón También Aquí está Tengo que limpiar Esta tostadora Lo sé Lo sé Así que Voy a cogerlo Está bien caliente Y bueno Ya yo hice Mi café Pero Y le di desayuno A los tres nenes Pero yo No he Desayunado Pero voy a Voy a arreglar Algo Que hice Y voy a sacar Unos clips De esta cámara Para Meterme a bañar Porque tengo Mucha calor Y pues Necesito bañarme Y voy a Voy a seguir A los demás Porque No puedo Atrasarme Si me atraso Pierdo Si me atraso Pierdo amigo ¿Por qué? La verdad Que tengo Muchas cosas Que hacer el día De hoy Y quiero salir A dar una vuelta No sé No sé a dónde Fajaron Hay tanto Que ver La bonita No hicimos Absolutamente Nada 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 Amigos Nada Yo cociné Porque No me costaba Más remedio Después me fui Para Walmart E hice unas compras Compré unas cosas En el supermercado Y vine para acá Me fui ayer Con Yadielis Pero Los nenes se quedaron Aquí con él Y no hicimos nada Amigos Así que Hoy Voy a hacer Varias cosas En la casa Bueno ya he hecho Varias cosas Pero Aunque creo Que vamos a estar Todo el día Aquí Quiero aprovechar Y hacer varias cosas Mira Ayer cuando fui a Walmart Y compré Estas libretas Que me hacían falta Porque No tenía Estas son las libretas De Yadielis Que son las verdes Que dicen First Y esta Es para Joseph Está en tercer grado Pero vamos a utilizar Esta Así que Y hoy espero Grabarles un video De Homeschool Así que Sí Cuando yo digo Que tengo muchas cosas Que hacer Es incluyendo Los videos Y todo Así que Nada Sigo yo Esta No sabe malo Sabe bueno Pero no es como Que el sabor Que yo quizás Esperaba Es un sabor Bien suave Que en cierto aspecto Pues está bien Porque Quiero que sepa Café Eso No quiero que sepa A pura vainilla Pero Está bien Pero le tuve que echar Dos de estas En lugar de una Le eché dos Y le eché Un sobrecito Que es cero calorías Y esta en específico Es De Walmart Y pues sí Le eché una sola Aquí Entonces Este va a ser mi desayuno Hay tres huevitos Dos Lasca De jamón de pavo Cebolla Y poquito de tomate Esto es todo Lo que voy a desayunar No voy a desayunar Pan Ni nada Por encima Ay amigos Hoy es un día Que me levanté Con muchas energías Fíjense Tengo música Todo Lo que pasa es que ahora La La apague Obviamente Porque estoy hablando Con ustedes Fíjense Hace calor Pero a la misma vez Hay fresco No sé cómo explicarles eso Tengo que limpiar Estas ventanas No sé si lo voy a hacer hoy Pero Tengo que limpiar Tengo un riquero en este En esta sala Bueno Yo no tengo Los nenes Pero hoy amigos No No tengo ganas De pelear Por lo menos hoy no Ya denle Esas medias Eso sí Que no va a ir No voy a barrer Aquí hoy No No tengo ganas Y pues como no tengo ganas No lo voy a hacer Voy a cocinar ahora Déjenme bajar esto Bájame esto Así que Sí No tengo ganas De pelear ahora Así que lo que voy a hacer es No sé si se dieron cuenta Junto Un poquito de polvo Y Que me di Un Un baño Porque es que No necesitaba Amigo Yo necesitaba Darme un baño Entonces Esto ya Y el listo Tampoco va a ir Así que Me voy a poner a hacer comida No sé Qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Yo dije que no iba a pelear Que no iba a chaval Que iba a poner todo Que no iba a limpiar la sala Pero ustedes saben Que uno se pone Uno dice eso Y se pone a limpiar A hacer cosas Así que nada Voy a pasarle un baño A esta mesa Que también está sucia Y me acabo de dar cuenta Ahora Agüito Estaba cotizando Unos trabajos Y haciendo un par de cosas No ha llegado Pero Yo estoy Descansando Mi mente Mi alma Y mi espíritu Haciendo Todo lo que tengo que hacer Del grupo de apoyo De homeschool Lo estoy haciendo Ahora Porque Pues estos ratitos Así en descanso No los tengo siempre Y de hecho Estaba Contestando E-mails Porque La manera Que los padres Se contactan conmigo Para entrar al grupo De homeschooling Es a través de e-mails Entonces Sí Los estoy Les estoy contestando A todos O a la mayoría Porque es que me entran Muchos, muchos mensajes Entonces pues Para poder responderles A todos A veces es complicado Y pues sí Estamos en agosto Y ahora es que yo abro Como quien dice El grupo Para que entren familias nuevas Y Estaba respondiendo Sus mensajes Porque tú le mandas Ok La información del grupo Pero ellos siguen Como que haciéndote preguntas Y a mí no me molesta Pero Pues a veces No tengo el tiempo De dedicarle Y contesto un poco tarde Pero hoy Dije No voy a responder Todos los mensajes Comentarios De YouTube Y Si más o menos Digo como que voy a coger Una hora Para esto Entonces ya pues Lo demás de la casa Que tenga que hacer Pero como les he dicho Yo durante la semana Estoy dando clases Haciendo cosas en la casa Y sábados y domingos Domingo casi siempre Es mi día de planificación La casa Porque No No me da como que estrés Y no es tanto Como yo les dije En un vlog anterior Pero no es tanto el Como les explico No es tanto El no salir Porque yo salgo Como yo les digo Es salir contigo Compartir contigo Entonces pues Si Vamos a ver si mañana Damos una vueltita Estoy mirando aquí Un montón de trastes Que tengo que guardar Así que lo voy a guardar ahora Y Si Nada voy a coger la escuada Para barrer la cocina Porque La cocina así como que amerita Como que Así que Nada Lo voy a dejar Voy a seguir aquí Porque Dije que iba a salir ahorita Pero realmente pues No creo que vaya a salir Ellos saben que vamos a salir Porque mire Ella se queda paradita Y aquí ya se vuelve loca Nos vamos Coco no puede ir Porque eres muy grande Pero ayer papá lo pasión Yo voy a montar la luz Porque lo que hace ¿Ah? Yo quiero montar la luz Para que no No voy a salir Dice Luqui Dice Luqui Dice Luqui ¿Vos qué te fumas de los perros ya, Deli? ¿Sabes cuál es? Sí Deli, toma tú Pase a Kuki Pero bueno, ah Dice Luqui 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 Coco se quedó llorando Me da pena Pero es que amigos Coco es un perro bien loco Él no obedece Y pues para donde voy Pues no puedo llevarlo Mira, ya está Se han montado Porque a Kuki tengo que ayudarla Porque ella es muy chiquita Y las patitas son tan cortitas Que no puede Me da pena Me da pena con Coco Pero es que Coco es un perro Muy loco Entonces es bien pesado Un perro grande Y pesa mucho Entonces esto Es loco Él no sabe seguir instrucciones Sin embargo Con Willito Sí Bueno, más que conmigo Pero Ayer Willito se lo llevó Y estuvo corriendo Por toda Toda la cancha Y todo el parque Pero o sea Es un perro bastante Fuerte Entonces pues es difícil Amarrarse Tienen que amarrarse los dos Voy a buscar a Yadiel Que está por ahí Dando bandazos Por toda la organización Y me da pena por Coco Porque ellos saben Los animales saben Una cosa brutal Pero Por esa razón No me lo llevé Eh Para que pienso Ir a casa de mami So No creo que pueda Saben Llevármelo para allá Porque O sea No es un perro muy grande Y él Es bien nervioso Es como loco Esto Esto es por lo menos No Ay yo ni me hice la ceja Pero digo Yo no voy a bajar A ningún lado Eh Solamente me un poquito Un poquito de polvo Para verme tan demacrada Y No he almorzado Amigo Es que no encontré Como que Que hacerme así Rápido Que esté dentro De mi dieta Creo que voy a preparar La comida Con anticipación Por lo menos Para el almuerzo Porque Ahora mismo No sé Ni que voy a comer Miren Yo de verdad Que Yo estuve un tiempo Que yo no tuve auto Porque mi guagua Para ese tiempo Se había dañado Pero Yo no me visualizo Estando a pie Bueno yo creo que Nadie se lo visualiza Y pues Lamentablemente Pues hay muchas personas Y madres Hablas de casa Que no tienen auto Pero Que complicado O sea Yo a veces me pongo a pensar O sea El auto Tener un carro Hoy día Es No es un lujo Es una Necesidad Por lo menos En Fajardo La transportación Pública Es bien complicada Y O sea Mis respetos Para aquellos Que no tienen carro Yo estuve un tiempo Que Cuando ya Diel estaba pequeño Que yo caminaba A pie Todo Fajardo Literalmente Porque no tenía Carro Y Cogía transportación Pública Pero gracias a Dios Pues luego Pues pude tener Mi guagua Después tuve otra guagua Después tuve otra guagua Otro carro Y tuve Este carro ahora Pero que O sea Es difícil Porque Aparte de que Hay muchas madres Que están muchas 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 Horas en la casa Yo soy una persona Que yo Aunque soy ama de casa Salgo mucho Y Me despejo la mente Pero una persona Que no tiene auto Que no puede decir Ay mira Vámonos para Carolina Vámonos para tal pueblo A dar una vuelta O vamos a hacer esto O sea Es bien complicado Es bien complicado Y el estrés O sea Una ama de casa Con auto Tiene ya De por sí Un estrés So Imagínate Sumarle a eso No tener carro Y tener que pedir Ayuda para Tener que pedir ayuda Para Para ir a los sitios Porque Simplemente pues No tiene vehículo Es bien complicado Miren amigos Lo que encontramos Dos lechones Dios mío Dios mío Qué grande El de al frente Es enorme Es lindo Bueno No es que es lindo Es lindo literal Qué grande Hay uno más grande Que ese Que está ahí Mira Miren Ustedes van ¿Qué fue Coco? ¿Te van a llevar a pasear ahora? Esa Esa maya Tiene toda la boca aprieta ¿Qué maya? La de El papá Ah sí Yo esa que más allá Coco ¿Te quieres ir a pasear ya? ¿Qué? Coco vete Va a pasear Amigos Willito llegó del trabajo Y pues para que yo también pueda descansar De los nenes Se llevó a los tres perros Y se lleva a los tres nenes A los seis cachorritos De aquí De la casa Pero Acaba de caer Un chubasco Un aguacero Más bien diría yo Y creo que Ya mismo van a virar Porque aunque la cancha es bajo techo El parque obviamente que no Y Yo que había pensado Que iba a poder descansar Mi mente Pero no Mucho, mucho, mucho Así que ni modo Coco Va a tener que esperar para otro día Aunque ayer como les dije Willito lo sacó Y le dio tremenda vacía Que se fue Una corretía Que se fue Se le escapó y todo Y dio tremenda Correera Correera Disparate Dio tremenda carrera Esa es la palabra Así que Bueno Se fue Y voló y voló Se fue a la puta Entonces sí Creo que ya mismo voy a escuchar La guagua Porque Definitivamente Cae un aguacero Está lloviendo todavía Bien, bien, brutal Vení Y ya se compró Se van otra vez Papá se me lo pedió Porque estaba lloviendo Ah, ok, pero van como quieras In Sprite In Diet Coke A ver si puedo poner esto Tengo que después escarchar esto Porque está, oh my God Ahí, ¿no? Y voy a meter esto aquí también Porque se me gustaría bien frío We're moving through the night Like we're from a different start Flying over streets And our broken hearts But they can't even touch us We found a different beat Paradise is waiting And we bought the lease Ooh, getting caught in the mist There's a minute they'll never get out They're feeding the fears and the doubts Ooh But we go, then we run to the end Then we run without shame We own the game And we ride on the flips Till the morning light Baby, cause we're done in the night Ain't nobody gonna hold us down We call the rules Let them run and hide Baby, cause we're done in the night So we're moving through the world Loco Esto es importante cuando ustedes Cuando ustedes traigan sus perritos A un parque a jugar, a correr Por favor Voy a ver de estas Tráiganle una botellita de agua Ténganle en agua ahí Para que ellos vean Porque al igual que usted va a la pista Hacer ejercicio Le da sed Porque necesita hidratarse También en ellos Le da sed De igual manera Ellos necesitan agua Ténganle su cacharrito De agua fresca Agua limpia Nosotros le trajimos Esas botellitas Agüita Y se la he echado Pero porque veo Yo se la traigo Esa botellita Y mira Y a día se la está bebiendo Cuqui Tú que se da mucho Con el agua caliente Pero Esto es que es Esa la gente Mira Mira como son la gente Es que es bien diferente Yo me No sé si es por mi forma De trabajar Pero es que miren Esto es como que no Esto no tiene perdón Usted El municipio viene a hacer Este patio ¿Qué le cuesta Yo traigo un trimelcito Y estos chivos Al lado de esta caseta Mire Coge esos chivos Con el trimel Debajo de los columpios Mira entonces Esa montaña de pasto Que hay ahí Porque ellos no traen Un trimel Para coger esas orillitas Entonces la gente Mira Esa basura Que han tumbado Los perros callejeros Claro Las personas Están haciendo bien Las cosas Están echando la basura En esa facón Pero Ellos no tienen El control Cuando ellos se van Vienen los perros Y mira Ahí vinieron a recortar El pasto Y se llevaron esa basura Botellas de agua Y mira Eso da vergüenza Ese pasto ahí Eso da vergüenza De verdad No pueden traerse Un trimelcito Y hacer el trabajo bien No No pueden hacer El trabajo bien Pero esto es Puerto Rico Mi gente Verdaderamente Yo soy puertorriqueño Pero yo no pertenezco Aquí Porque Esta gente Haciendo estas porquerías No No Esto De verdad Que Que Amigo Las cosas están tan malas Aquí en Puerto Rico Aquí en Puerto Rico Que tú bajas a la maquinita De comprar peluches Y mira lo que hay Puedes escoger Entre un peluche Y una bombilla Para tu casa Si la quieres Porque se cayó Tú no tienes que ir Vamos a cogerlas A ti no Entonces ¿Cómo lo vas a hacer? Nene no Vamos a estar Cazando chavos En esa porquería Mira 50 centavos Dale Claro que puede Dale Yo creo Que tú eres Ahí Yo no hice Yo no hice El que tú eres Estos días Míratelo mami Ahí mismo Siéntate Amigos Estamos en Camer Son las 8.55 No sabemos A qué hora Cierra Y Está bien vacío Esto Estaba mirándole Las chancletas Ahí a Diel Porque está Está sin zapatos O sea Decentes Así como chancletas Ahí Déjenme 6 Amiga Yo creo que sí 7 ¿Qué hora Cierra hoy? A la Mira que da bien 9 y media 10 y media Sí Se queda bien ¿En qué hora es? Está hecho A las 7 de la mañana ¿Te gusta Michelle? Sí ¿Quieres esa? ¿Dónde fue que las cogí? Toma, coge esta caja Porque es que Quítatela 10 No te lo pongas todavía Ahí para A ver Y esta es esta Es en todas ¿Ah? En todas En todas Y la pista Dice que te la puedes comprar Está bonita ¿Y Adelie ¿Te gusta esta? Es que a mí no me gusta Comprarle muchas cosas A ella Me te dio así Me gusta de colores Se ve muy bien Porque como que le puede pegar Con muchas cosas Y esto es una madre Miren Por comprarle zapatos A las nenas Con esto Eso es tardarte 10 minutos más Y va a salir por un lugar Miren eso Qué lindo Mira abuelito Bien fashion No te cabe Qué pequeñito está Y Adelie ¿Y Adelie esta? ¿Te gusta? ¿Cómo? Toma Sí Definitivamente Ella es 6 10 Pero mira No Es que se le ven Como razas Aquí Oye Adelie Para ti No me gustan No es tan feo Pero se le ponen Los dedos del pie Así Las nenas con tacos Tacos No se ven bonitas No Están lindas Pero estos No Esto es taco Perdóname No Nene no Se nota que no sabe Qué plataforma No me gustan las nenas Con plataforma Las niñas Las niñas Como lo que son Niñas Amigos Cogimos estas Le quedan bien bonitas Y estas No conseguimos más ninguno Toma ya Las vi Willow mira estas Ok Le voy a medir estas Se ven hasta mejor calidad Que estas Por eso estas muy lindas Aquí cierran ya Empezaron a cerrar ya Apagar las luces Así que tenemos que acelerarnos Así que tenemos que acelerarnos Si son 34 de ancho Pues a mí que es de alto 34 y 26 Es pequeño ¿Verdad? Es como así Esto tiene como Dos losetas Y dos pulgaditas más Hasta aquí Este me costó 10 A mí El que dice Es que nosotros Tenemos un cuarto Que es ancho Este es el finito Que yo compre para el perro Ah Amigos No se puede ponerle Esto No se puede Ponerle Sí Pero que dice Que no necesita Herramientas para armarlo Estamos en Queimar todavía Y queremos comprar Varias cosas Pero aquí Amigos No vale la pena Comprar muchas cosas A menos que estén especial Y ahora No todavía Esto Hay cosas aquí Amigos Que de verdad No vale la pena Comprar Porque la diferencia De precio De aquí A Walmart Es Grande Ah abuelito Mira aquí Lo que te dije Los forros de cama Entonces le estaba diciendo Abuelito Que hay cosas Que yo quiero Hacer en la casa Antes que sea navidad Quiero arreglarle Los cuartos A esto Hoy Ya Lo limpié Acomodé ¿Cómo va a ser navidad? Como en cuatro meses Navidad Y Para mi cocina Ustedes saben que yo no tengo todavía Los gabinetes Entonces tengo un lugar Donde pongo la alacena Pero necesitamos algo como esto Esto no es muy grande Pero es algo discreto Que podemos poner en una esquinita Para poner los potes Y las cosas Y pues Para resolver En lo que Y que no se vea Y que no se vea feo Hay unas tablillas allí Pero abuelito Yo le dije que no Porque Aunque costaba más económica Se veía Aquí por lo menos Tú pones los potes Las cosas Limpias la cocina Y se ve decente Porque no hay Ese reguero O sea No se ve La La compra ¿Qué? Me encanta Este Así que Voy a ver aquí Los forros de cama Los huevos de cama Que están en especial Oye Son listos No están Todos estos Están 35 Y en 34 dólares Míralo Porque antes de venir Yo lo vine En internet Te voy a enseñar algo No 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 me gusta venir A las tiendas Así con Ajoro Que vayan A cerrar 34 99 Y 39 99 ¿Y cuáles son Oye? ¿Qué marca? ¿Qué marca? Dice Essential Home ¿Este mismo? Hablamos ahora Amigo Que estoy Lidiando Con estos locos Yadielis y Yose Vengan Dejen eso ahí Que están por cerrar La tienda Dejen eso ahí ¿Ah? Porque están por cerrar Y nos tenemos que ir Y están recogiendo Y ustedes no pueden estar Haciendo reguero Queda exacto este amigo En el cuarto de nosotros No Esto viene todo Viene el confort Dos Dos fundas de almohada Lo de cubrir el matre Y las cuatro piezas de sabana Ah no Esta es la falda Esta es la falda Que nosotros no usamos eso Pero Y las cuatro piezas de sabana Miren Ocho piezas Sí Calla Dielis Este es un color Diferente El color del cuarto Por eso Porque el color del cuarto De Yadielis Está Es hasta azul Como un azul baby Pero en realidad Yo no quiero ese color Pero ese color Lleva bien poco tiempo De pintado Y honestamente Pues no vamos a podernos A pintar el cuarto Por ahora ¿Para allá Dielis? Ah ok Sí Este sí Este sí me gusta Para los negros Pero dice esto No lo vamos Dice azul No se paren de ahí Y ve ese ¿No hay de ese? ¿Quién? Ah no No hay No Tengo papel nuevo Para ponerlo Ay se cae Ay se cae Se va a caer Creo que vamos a coger este Para los nenes Para el cuarto del frente A mí me gusta este Para Yadielis Porque no se ve No se ve De nena Porque Un color que No sé si me entiendes Que después Si uno le quiere poner cosas En la pared de muñequito Pregúntale a ella ¿Cuál le va a gustar? Este se llama De nena Como más femenina Porque tiene violeta ¿Cuál te gusta más? ¿Este o este? Este Ah no sabía Porque tiene violeta ¿Verdad? Y rosita Como un rosita ahí Rero Este se llama lindo ¿Este es el de ella? ¿Tú me dijiste ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el de donde? ¿Qué vía? Sí Porque este tiene pinta Amigos Como si Lo hubieran devuelto Como si lo hubieran abierto So Estamos cambiando Y así va nuestro carro Vengan ahora No hagas eso Yadiel Que este piso está sucio Camina Yadiel Yadiel Veníamos Solo A ellos Pero yo no quería comer Fast food Así que No me comí nada Y para comer ensalada Mejor me la hago aquí Me queda más rica Así que Me estoy haciendo Algo de comer Yo no voy a dejar Recuerda suscribirte Darle like Y nos estaremos viendo En un próximo Video Bye Chau